Belleza tiene de sobra, pero tampoco le falta el talento, la desenvoltura y la conexión con el público. La conocemos desde que ganó el Miss Venezuela 2001, representando al Distrito Capital. Luego la vimos desfilar y posicionarse como la cuarta finalista en el Miss Universe 2002. ¿Quién no la recuerda como la animadora de Loco Vido Loco en RCTV? Y más recientemente en el programa Sin Flash TV, después de cuatro años de un largo y acto de las cámaras, este año regresa a las pantallas venezolanas con más plus a través de nuestro canal. También ha hecho radio, modelaje y ha sido imagen de varias marcas de prestigio, lo cual la consolida como una de las caras más conocidas de la televisión venezolana de los últimos años. Ella es Cinta Lander. Cinta Lander es mi invitada esta noche. Buenas noches y bienvenida. Cintia, bienvenida aquí al estudio. Oye, Shirley, para mí es un gran placer estar aquí, este set tan espectacular. Y esta mesa además que la diseñó mi esposo. Tu esposo me diseñó esta mesa. Esta mesa me ha acompañado en todo lo que ha sido la temporada de Shirley. Así que bueno, me siento además contenta y satisfecha con el trabajo que ha hecho. Esta mesa me ha acompañado en parte lo que ha sido este ciclo tan importante en mi carrera profesional. Estoy muy agradecida. Estamos orgullosos y además orgullosos de ti como periodista. Gracias, Cintia. Bueno, vamos a comenzar con parte de tu vida. Fíjate que estuve investigando y me di cuenta de algo que yo no sabía. Tú en varias oportunidades has dicho que tú fuiste una niña que no era muy sociable, que fuiste víctima de bullying, una persona que no se relacionaba mucho con la gente. Y yo decía, oye, ¿cómo una niña tan tímida luego se convirtió en una mujer de los medios? Donde su vida queda de alguna forma desnuda ante el público. Bueno, fíjate que es bien interesante porque mi vida comienza un poco difícil. Tuve una infancia feliz, pero difícil. Mis padres se divorcian cuando yo tengo dos añitos de edad. Y entonces comienzo a pasar todos los procesos de lo que un niño sufre con el divorcio de sus padres. Además, para los cuatro años ya en el colegio me distraía con todo. Creo que ensimismaba en mis propios sentimientos y el proceso en el que yo estaba emocionalmente. Y me distraía, veía una mariposita y volaba con ella y me desconectaba del mundo. Me empiezan a hacer estudios y descubren que lo que tengo es un déficit de atención. Entonces, para ese momento, estamos hablando de 1985, el déficit de atención no era algo que estuviese bien estudiado. Se estaban apenas descubriendo qué era el déficit de atención y cómo se trataba el déficit de atención. En aquel momento se medicaba. En aquel momento era complicado. Entonces, empezamos a descubrir cuáles eran las fórmulas para recibir la información. El déficit de atención no es más que una manera distinta de poder aprender. En dónde busca tu atención el gusto y procesa la información para dejarla dentro del sistema. Entonces, descubrir cómo era que yo aprendía era bien difícil. Además, sufrí bullying, fui víctima de bullying por alta, por flaca, por bonita o por distraída o por cualquier cantidad de cosas. Mis amigas eran las gorditas, a quienes amamos, las feditas, a quienes amamos. Por lo tanto, me sentía igual que ellas. Yo era el patito feo en todas partes. Además, era tan alta, tan alta que tendía a encorvarme. Oye, la Miss Venezuela 2001 diciendo que era el patito feo. Era el patito feo en donde fuera que estuviera. Del salón, ¿no? Era el patito feo. Bueno, al menos como tú te percibías, ¿no? Así era, sí, por supuesto. Y entonces, eso me dio también otro aspecto, ¿no? Con el gran apoyo de mi mamá. Y aprovecho para hoy domingo a desearles feliz día a todas las madres. Y a ti, Shirley, que tienes unos niños preciosos. Igualmente. El gran apoyo de mi mamá y de mi papá estuvo allí presente para sacarme adelante. Lo negativo puede ser muchísimas veces repotencial para empujar a los niños, ¿no? Y a cualquier persona. Todo depende de cómo tomes las vivencias que tienes en el momento. Entonces, utilizó eso como fertilizante para ayudarme a sentir compasión por otras personas que tuvieran otras dificultades, discapacidades, condiciones, cualquier tipo de cosa que sucediera y que es normal, que es lo lógico, que vivimos diariamente en la cotidianidad de la humanidad. Ahora, ¿qué secuelas deja en una mujer cuando de niña fue víctima de bullying? Precisamente, esta forma de utilizarlo como fertilizante depende de cómo internalices ese aprendizaje y cómo lo proceses. En mi casa, por ejemplo, hay tolerancia cero con el bullying. Mis hijos, que son inteligentísimos, despiertos y muchas veces con ganas de imponerse porque tienen un don de líderes increíbles. Hay una línea invisible en donde se puede traspasar a ser un buller. Y eso yo no lo permito. Ahí está papá y mamá para atajar a tus hijos y decirles, ¡Ey! Eso le hace daño a los demás. ¡Ey! No puedes hacer a los demás tristes. Eso duele. Eso causa dolorcito. A ti te gusta cuando te hacen tal cosa. No, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar la manera de que tú no lo hagas y de no hacer sentir mal a los demás. Ahora, ¿eso hizo que tú fueras una mujer insegura? Uy, en muchos casos pudiera ser que sí. Sin embargo, mi mamá, otra vez, una vez me dijo, Marciana, eres verde. Eres una Marciana, eres verde. Y yo le decía, mamá, ¿qué te pasa? Te estoy hablando de un dolor real que me está sucediendo. Sí, fulanita te está agrediendo con tal comentario. ¿Pero tú eres Marciana y eres verde? No. Si tú le das a los demás el poder de que lo que están diciendo o haciendo te afecte, sabiendo que es mentira o sabiendo que no tiene sentido, ¿para qué vas a luchar contra eso? Déjalo pasar. No le hagas caso, que resvale, que corra, que no entre a ti, que no entre a tu corazón. Me hablas de la altura, Cintia, ¿no? Era uno de los motivos por los que la gente o los niños te fastidiaban. ¿En qué momento tú te reconciliaste contigo misma y con tu altura es realmente difícil para una mujer alta conseguir pareja sentirse que está quizás sobresaliendo por encima de los demás? Bueno, gracias a Dios, Tom Cruise y Nicole Kidman salieron. ¿Por qué? Si no, no sé cómo hubiese hecho. Tú sabes que, sí, la altura para mí fue terrible porque tendía a encorvarme y mi mamá me decía, no, pero tienes que sacar tu actitud, abrir tu plexo solar, tienes que, estás aquí, eres preciosa, vamos, tienes que demostrar que tú estás aquí. Y, claro, yo tendía más bien a encorvarme. A los 14 años, yo vivía en los Estados Unidos, me fui a vivir a los Estados Unidos con mi madre y yo medía cinco pies, once y medio, un metro ochenta y dos cuando tenía 14 años. Entonces era tan alta, tan alta y tan flaquita que más bien me cohibía. Pero paseando en los centros comerciales, los cazatalentos como Ford, Elite, Models, me buscaban, me acosaban, me decían, por favor, tienes que venir a la agencia, tú tienes el símbolo de los dólares en los ojos, queremos que participes, que estés en una agencia de modelaje. Y a mi mamá le dio muchísimo miedo. Pero al mismo tiempo, el saber que a mí me estaban buscando, que el medio del modelaje quizás pudiera estar coqueteando conmigo, me hizo comenzar a creer un poquito más en mí, a tener un poco más de seguridad. Y ahí comenzaron mis primeras sesiones de foto. Ahí fue cuando te reconciliaste contigo misma. Me reconcilié conmigo misma. A ver, fíjate, Cintia, me dices que tienes déficit de atención. Esto es una condición que no se supera, se maneja, pero está allí. ¿En qué aspectos de tu vida te ha condicionado, desde el punto de vista profesional y personal, tener esta, no diría yo patología, pero esta condición? Bueno, fíjate, aquí te voy a confesar algo muy íntimo, pero quizás pueda servir para referencia a muchas personas que posean déficit de atención o que tengan alguna condición y que no es justificativo. Simplemente tenemos maneras distintas de enfrentar las circunstancias de la vida. A mí me cuesta muchísimo leer. Mi déficit de atención está precisamente en las líneas y cómo tener correlación y en las letras para no invertirlas. S es por C, H es donde van o no van, V es por V es pequeñas, de la vida en tal. Las líneas, saltártelas, yo tengo que leer con el dedito. Leer para mí, por ejemplo, un teleprompter es complicadísimo, porque si ya las letras me brincan por sí solas, el teleprompter cuando tú estás leyendo, hola, qué tal amigos, bienvenidos, te va subiendo la pantalla y eso para mí es fatal. Woody Allen decía, me tomó 10 años conseguir el éxito de la noche a la mañana. Precisamente allí está la forma en la que yo aprendí a tener la información dentro de mi sistema. Yo leo muy bien a mis adentros, cuando estoy sola conmigo misma, leer en silencio, pero cuando lo voy a expresar, pasar la información de lo que mis ojos están leyendo a mi boca y expresarlo abiertamente es dificilísimo, por lo que entonces yo desarrollé una memoria increíble y entonces lo que hago es que yo lo leo aproximadamente 15 veces, me lo aprendo y te leo el teleprompter solamente con el sustento, pero ya yo sé que gráficamente la palabra se ve así. Yo lo que estoy es leyendo, a ver, soportándome con la imagen, pero yo lo sé de memoria. Ahora, eso es algo sumamente agotador. Es agotador. Es agotador, sobre todo por el medio en que decidiste pues trabajar, ¿no? Es así, pero como todos somos personas de costumbre, el músculo que se trabaja se desarrolla más y dejas quizás otras áreas, así que ya es parte de mí, ya es parte natural, por eso digo que padres, si ustedes tienen un hijo con dificultades, ustedes tienen las herramientas. No es justificativo, sí se puede. Voy a regresar, Cintia, al tema de la timidez. Me contaron que tú no has visto después del 2002, hasta esta fecha, el Miss Universo, tu participación en el Miss Universo. ¿Por qué? Estás muy bien, dateada. Bueno, Shirley, a ver, yo trabajé muy duro, muy, muy duro. Recuerdemos que en el 2001, cuando yo gané el Miss Venezuela, la prensa era muy amarillista, muy cruel. Recuerdo cuando se me partió el corazón en mil pedazos, salí en la revista Z. Estamos hablando del 2001, Torres Gemelas, etcétera, los atentados terroristas. Y salí en la portada con Osama Bin Laden y arriba un recuadro que decía la misa analfabeta. Yo he luchado muchísimo por ser una persona culta, leída, de buen hablar, de buena apariencia. Y mis padres hemos trabajado muchísimo en mi educación. Y la verdad es que eso para mí fue un gran impacto. Entonces, yo me esforcé muchísimo porque lo que yo tuviese que decir tuviese un impacto en las personas que estuvieran viendo. Porque yo era referencia, porque quería ser ejemplo a seguir de muchas niñas que vinieran por detrás. Entonces, luché, luché muchísimo por ser esa persona intachable en mi cerebro, la que yo concebía para el público. Y cuando no gano el Miss Universo, fue un golpe duro. Yo pensé que estaba defraudando a Osmel, que llegaba a Puerto Rico a sentarse tranquilo y me decía, yo me voy de shopping, tú ganas. Defraude a un país completo. Sentí que estaba defraudando a mi familia, a mí misma, a todo el mundo. Y además, yo en mi vivir del Miss Universo sé exactamente dónde están mis errores. ¿Cuál crees tú que fueron tus debilidades en el Miss Universo? Hubo dos preguntas en el Miss Universo. Creo que la primera pregunta que me hicieron no fue la respuesta más desarrollada. Creo que pudo haber tenido mucho más impacto. Creo que también que el moñito con el que salí no era el más adecuado. Creo que me hubiese visto mucho más fresca de cabello suelto. Hubo varias cositas que son tonterías. A ver, estamos hablando de unas niñas de 18, 19 años y que todas son preciosas porque hay 87 participantes de todo el mundo. Oye, de cuarta finalista creo que es una buena posición. Sin duda alguna, pero ¿por qué eres tan dura contigo y por qué tienes tanto temor a verte? No lo sé, no lo sé. No lo sé, Shirley. Quizás ni siquiera pueda ver esta entrevista. Oye, bueno, la ves entonces en 20 años de repente. Vamos a ver si ves juntos. Te vas a poner en el Miss Universo y ves este programa, esta entrevista. Vamos a ver cuándo me atrevo. Yo creo que pronto me voy a atrever a recordar esos momentos. Bueno, eso es una buena oportunidad para que volvamos a conversar, ¿no? Porque es enfrentarse a las debilidades y las fortalezas que tiene cualquier ser humano, ¿no? Es así. En esa posición, que bueno, sin duda es una posición difícil. Yo tengo que ir despidiendo, Cintia, esta primera parte del programa. Pero el tema de lo que tiene que ver con tu vida, el tema de la timidez, del bullying, de la presión que es enfrentarse y lo agotador que es teniendo esta condición al aire, al en vivo, a la alfombra roja, a lo que tú te has desempeñado. Y si es una pausa, diría yo un poco larga, ¿no? Cuando decidiste formar tu familia. Me pregunto si es porque realmente querías dedicarte a lleno de tu familia o porque estabas agotada. Agotada de todo esto que hemos hablado en esta parte del programa. Hacemos una pausa, me lo respondes a rezo. Ya volvemos. Shirley con Cintia Lander es el hashtag de esta noche. La primera finalista es... Miss Táchira y Miss Venezuela 2001 es Miss Distrito Capital, Cintia Lander. Eva Ekbal entrega la corona a la nueva soberana de la belleza venezolana escogida en vivo y en directo en el Poliedro de Caracas. ¡Gracias!